Eso, baja el culo, el culo abajo, siempre mirándolo a tu compañero, eso, te quiero con los ojos bien abiertos David, va, salgo, eso, eso, vamos, vamos David, vamos, 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 eso, vamos Jorge, vamos. Eso, no te pases de los conos, trabajame en los conos, ahí, derecho, lateral, volea, espera que llegue, no te pases de línea, Jorge, no te pases de línea, vamos, 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 dale, ahí, ahí, derechito, ahí está, bien, vamos, vamos, vamos chicos, vamos, dale, dale velocidad, dale, dale, eso, bien, vamos Jorge, vamos, dale, 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 descanso, bien.